El pensamiento de hoy pertenece al filósofo Jaime Balmes, pero antes de compartirlo con ustedes, quería agradecerles a los que se suscriben y colaboran con este canal. Bien, Balmes, al final de su hermoso libro, que les recomiendo leerlo, titulado El criterio, como resumiendo todo lo que dijo, trae una frase sintética que dice así, La razón ilumina, la imaginación pinta, el corazón vivifica, la religión diviniza. De modo que así como tenemos en geografía cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, si tenemos como cuatro direcciones en las cuales se desarrolla el hombre y también la educación. La primera dirección está afirmada en la razón ilumina, la luz. La luz, la ilustración, el conocimiento, el razonamiento, en fin, la historia, las matemáticas, la ciencia, la razón ilumina, la luz de la razón. Después tenemos en el extremo opuesto, digamos en el sur, la imaginación pinta y pintar significa dar color. Y esto es muy importante. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la literatura, en el teatro, en la poesía, en la música, en el arte en general. Lo importante que es la educación y el desarrollo de estas facultades que no son inferiores, que son muy humanas, que son la imaginación, la fantasía, la creatividad, el sueño, los cuentos, las historias. Todo esto pinta. No es suficiente la razón, la luz de la razón, sino que hace falta sentir la diversidad y el colorido de las cosas mediante el arte. Pero aún así esto es insuficiente porque falta lo más importante, que es la vida. Porque una persona puede ser muy racional y saber mucho, aún puede tener una impresión muy viva de las cosas, pero le falta la parte afectiva, la ternura, los afectos, el amor, la amistad, la vida romántica, el enamoramiento, el sufrimiento que provoca las crisis en las relaciones personales, porque hasta ahora no hemos introducido relaciones personales. Es mediante el corazón que nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros padres, en fin, y finalmente con todos los seres. De modo que la razón ilumina, la imaginación pinta. El corazón vivifica, dice, la religión diviniza. Y esto es algo que no carece de importancia, que es como el esplendor de las cosas, lo divino en las cosas. La religión cristiana en nuestra tradición. La fe, el bautismo, la sagrada escritura, el evangelio, que eleva lo trascendente, lo eterno. Es decir, que es una luz del todo particular, distinta de la luz de la razón. Y es luz, y es color, y es vida, pero de otro orden, del orden religioso, sobrenatural, que también hay que moverse en esa dirección. De modo que él, que es un hombre, Jaime Balmes, sacerdote, presbítero, que, repito, que tiene una inteligencia muy clara de las cosas, dice, bueno, hay que formarse, hay que desarrollarse en el criterio, pero no solamente en una sola dirección, en la dirección de la razón, sino en la dirección de la razón que ilumina, de la imaginación que pinta, del corazón que vivifica, y de la religión que diviniza. Y este es, digamos, el hombre que yo creo que debe ser, digamos, como modelo del cristiano cabal, ¿no? En fin, creo que son ideas interesantes, obviamente, para entender bien qué quiere decir Balmes, habría que leer el libro, pero esto es como una introducción que creo que ustedes podrán desarrollar después y reflexionar, obviamente, mucho mejor que yo. Que tengan un muy, pero muy buen día. Gracias. Gracias.